El programa CBP-1 otorgó este lunes, cuando menos, 50 citas para los migrantes venezolanos en busca de asilo en Estados Unidos. Esta cifra es la más alta registrada en las últimas tres semanas, donde solo se otorgaban, cuando mucho, 10 citas al día. Esto hace renacer la esperanza entre los extranjeros, siendo que en ocasiones no se aprobaba una sola entrevista para ellos. Solo quedan cerca de 500 migrantes en el Parque Morelos, de más de 2.000 que llegaron a finales de junio pasado a este municipio. Uno de los migrantes dijo que este martes ya habían llegado cuando menos una docena de citas y esperaban que se mantuviera el ritmo que se está otorgando actualmente. Para LíderWeb, José Luis García, con información e imágenes de Feliciano Diegues.